Ha sido un ministro nefasto para el sector, él ha apostado a la apertura de mercados, realmente venir a robarnos el mercado que le corresponde o que es de nosotros los productores. La ruta del arroz es una prueba, la ruta de la importación de papa, o sea, traer 4 millones de kilos de papa y para que los paperos de Cartago no puedan vender la producción. Y así vamos en la línea de café, así vamos en el tema de ganadería, o sea, es totalmente una política en contra de lo poco que nos han ido dejando los políticos, porque el sector agropecuario cada vez se reduce más, somos menos, somos más viejitos, entonces lo poquito que nos queda, este gobierno que tenemos en la actualidad quiere realmente quitárnoslo. De esta manera se refirió el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, Jaime Rojas, sobre el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, sobre su labor al frente de la institución. Precisamente a finales de noviembre, la UPIAP se sumó a diversas organizaciones de productores agrícolas del país y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados para pedir la salida del jerarca. Por supuesto que nosotros, bueno, igual todo el año hemos venido haciendo luchas a nivel país para que el sector agro sea escuchado y hemos sido ignorados de parte del Ministerio de Agricultura y el ministro Carvajal, de más que sabemos que nos representa al sector, por lo menos al sector que nosotros como organización representamos, que es el pequeño, mediano y hemos dicho hasta el muy pequeño. Él tiene puertas abiertas para lo que son los grandes, los que importan, los que exportan, pero el pueblo no tiene ese espacio de diálogo. Hemos venido quemando etapas, notas van, notas vienen, en este gobierno ha sido la consigna, que es desgastarnos, pero ahora hemos llegado realmente ya, ya rebasó el vaso y entonces hemos dicho no, no lo queremos más. Y así se lo hemos dicho públicamente en una conferencia de prensa y en un documento que hemos enviado. Rojas afirma que el ministro no escucha al sector y menos a los pequeños productores. Sobre el tema tampoco han tenido respuesta el presidente Rodrigo Chávez. Nosotros lo hemos hecho a nivel país, cuatro organizaciones que hemos estado en lucha, digamos lo que es la Corporación Hortícola, lo que es la UNAC, UPA Nacional, UPIAP, y un sinnúmero de organizaciones que están apoyando la gestión de nosotros. O sea, es un clamor nacional, no es solo nosotros, claro que nosotros a nivel del cantón lo comunicamos, pero es una petición a nivel nacional que se le ha hecho al ministro de Agricultura. Bueno, y del presidente no han tenido ninguna respuesta ni nada. No, igual, siempre es, no escucha, no responde, ¿verdad? Se le han enviado varias notas con peticiones muy concretas. Hay una de la misma Iglesia Católica que le envió una nota, la recibió y no ha contestado. Ya esto ha ido a la Sala Cuarta en una denuncia de que no está cumpliendo con el deber de parte del presidente de atender las organizaciones y responder al pueblo. La posición de diferentes grupos que agremen a los productores se mantiene.